Nada es suficiente La llama que quedaba se nos apagó Hay amores que se expiran y en nuestro venció Se sentenció, la falta de interés lo depreció No fue uno solo que lo depreció Me divertí mientras duró A solas, el cora me llora Los días perdidos, eternas las horas La llama que había se apagó Lo disfruté mientras duró Y no voy a mentirte que me dolió Cuando se acabó El cuarto se inunda de silencio Lo siento pequeño, aunque sea inmenso Tu amor no me basta No me siento en casa, aunque seamos los dueños Triste que ya no sea un mal sueño Construyendo fallamos en el diseño Pero nadie nace siendo arquitecto Ahora nos pinchamos hasta los textos Si supiera que así terminaba nunca lo hubiese empezado Aunque te suene cobarde no mataba el corazón Si te veía pues me quedaba callado Pero así no fue como pasó La química nunca faltó Y es claro que cualquiera se equivoca Pero de gota en gota Pero de gota en gota con malas copas No es suficiente Nada es suficiente La llama que quedaba se nos apagó Hay amores que se piran y el nuestro venció Se sentenció La falta de interés lo depreció No fue uno solo el que lo depreció Me divertí mientras duró A solas El cora me llora Los días perdidos Eternas las horas La llama que había se apagó Lo disfruté mientras duró Y no voy a mentirte que me dolió cuando se acabó Ya, 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 ya La voz favorita, baby Ya, 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 ya Dime el vocero Y el cielo Y el cielo Dime mi record Baby No llora El cora me llora Los días perdidos Eternas las horas La llama que había se apagó Lo disfruté mientras duró La llama que había se apagó La llama que había se apagó Lo disfruté mientras duró 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 Lo disfruté mientras duró